En mi caso, distribuir propaganda, porque la gente ya sale a ejercer su voto, pero es ahí la idea de tratar de manchar la elección. Pero hay algunos incidentes, no los vamos a hacer más grandes, porque sabemos que la gente está saliendo con mucho entusiasmo a votar en el Estado de México y que así siga, que ejerza de manera libre y democrática, que haga de este día una fiesta de la democracia, en paz, en tranquilidad. Son las palabras de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, hace un rato en conferencia de prensa. Y para cerrar, mi querido Erick Gutiérrez, porque sé que tienes otros compromisos, pues hay que decir que ya se adelantó.